Hola, ¿cómo están? Soy Valina49299969. Hoy le voy a dar un tutorial para Matías Bovero que ha pedido, ha pedido, siempre tengo que hablar de la música, pero no ha pedido un costo para aprender a manejar el tumbelerre. Y el tumbelerre es un costo de la web que se usa así. Mierda, hace tu usuario y con esa ala que le has puesto el nombre que quiere, es fuerte la música. Le pone el texto, texto escribe, ponele, no sé, el título que tú quieras ponerle a tu blog, le pone la publicación que le puede publicar una fotito. Es un lío esto. Y le pone a insertar y le inserta. Una vez hecho esto, le pone vista previa. Y, hermoso. ¿Qué te parece si le dimos una plantilla? ¿Cuál plantilla te gusta más? La que no se ha inventado. ¡Vamos! ¡Vamos, Elina, por favor, pongale el ritmo a la animación que sí! ¡Tú cállate que ha hecho lo tuyo y lo ha hecho mal! Déjame, déjame. Ahí por el clip. No entiendo nada. Sigue, va para atrás. ¡Abandone a todos! ¡No sé! ¡Vamos a decir otra! ¡Que están acá! ¡Ah! 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 ¡Tema! ¡Todos temas! ¡Madre mía! Esta que es muy moderna, yo voy a usar esta que es muy moderna, que elige esta y dice, esta es la que quiero utilizar. ¡Guardar! 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 ¡Y entonces, hermoso! ¡Cerrar! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Oh! ¡No entiendo nada! La última hora me he hecho logueado, y esto desde con un login. Bueno, espero que hayan comprendido cómo suceden y se con forestal. Hemos recorrido la página, no dejen de ponerme un comentario, porque a mí me gusta esa parte. ¡Baja, baja! ¡Lo quiero mucho! ¡Muy, muy, muy!